¿Cómo están en la Magdalena Contreras? ¡Sí! ¿Cómo están las que mandan en la Magdalena Contreras? ¡Sí! Híjole, ahora no parece que mandan ustedes. ¿Dónde están las mujeres? Voy a volver a preguntar, ¿eh? ¿Dónde están las que mandan en Magdalena Contreras? ¡Sí! Ahora sí ya está quedando claro. Muchas gracias a todas, a todos ustedes por recibirme esta tarde. Les doy las gracias. Saludo a todas, a todos los de este hermoso pueblo, San Bernabé. La colonia Vista Hermosa. Muchas gracias por recibirnos el día de hoy. Quiero decirles que es muy importante el trabajo que hemos estado haciendo todos estos días. Porque vamos muy bien. Ya lo dijeron hace un momento mis compañeros del PRD, del Movimiento Ciudadano. También saludo a la gente de Acción Nacional que está aquí el día de hoy. Y de manera muy especial les quiero pedir un aplauso a una mujer que ha trabajado fuerte por Magdalena Contreras y que yo sé que va a seguir trabajando fuerte por esta delegación. Bueno, les quiero decir que es muy importante esta campaña que estamos trabajando. Vamos muy bien y yo ya se los dije, no solamente estamos creciendo, yo ya lo he venido confirmando, vamos a seguir avanzando y vamos a ganar la jefatura de gobierno. Bueno, eso es un hecho, vamos a seguir trabajando para que eso sea realidad. ¿Y saben por qué? ¿Por qué estamos avanzando? ¿Quiénes de los que están aquí vieron el debate de este miércoles? Bueno, los que no lo vieron se los voy a platicar. Dos cosas importantes quedaron claras en este debate. Primero, muy importante, la gente supo que este primero de julio los capitalinos van a decidir entre dos mujeres, ¿qué mujeres es la que quieren al frente de esta ciudad? Y lo que quedó muy claro en este debate es que la candidata del PES, del PT, de Morena, esa candidata está reprobada como secretaria de Medio Ambiente y también está reprobada como exdelegada de Tlalpan. ¿Están de acuerdo? Sí. Pero esa calificación no se la dimos nosotros, esa calificación dicen varios medios de comunicación que han ido a preguntarle opinión a sus representados, esa es la calificación que le da la gente. Y ustedes saben muy bien, esto es como cuando alguien va a pedir empleo. Cuando uno llega a pedir empleo, ¿qué es lo primero que nos piden? ¿Cuántos de ustedes han ido a pedir trabajo? ¿Muchos? ¿Y sí saben qué nos piden? A ver, ¿quién me dice qué nos piden? ¿Qué? Experiencia. ¿Qué más nos piden? Muchos papeles dicen, pero los papeles para qué? Son cartas de recomendación, ¿no? La gente quiere saber dónde hemos estado y qué hemos hecho, ¿verdad? ¿Ustedes no harían lo mismo si van a contratar a alguien, quieren saber de dónde viene y qué hizo, ¿verdad? Bueno, pues este ejercicio que tuvimos le da la oportunidad a la gente de saber quiénes somos esas dos mujeres y cómo nos hemos comportado cuando hemos estado al frente de cargos públicos. Entonces, ustedes conocen mi trayectoria y saben muy bien que siempre le hemos dado resultado a la gente. Yo lo acabo de decir, precisamente por ser una mujer de resultados, sin ninguna queja, sin ningún temor, yo he podido platicar quienes me han convocado a trabajar a sus equipos. El primero, lo dije, que nos invitó al PRD, fue Andrés Manuel. Después les dije que Lázaro Cárdenas Matel me invitó a ser secretaria de Desarrollo Social en su gobierno. Después, Marcelo Ebrard me invitó a ser secretaria de Turismo en su gobierno. Y después, el doctor Mancera me invitó a ser secretaria de Educación. ¿Ustedes creen que eso pasa si alguien no entrega buenas cuentas? ¿Verdad que no? Eso solo pasa cuando entregamos buenos resultados. ¿Y qué encontramos del otro lado? A una secretaria de Medio Ambiente que lo único que hizo fue llenar de cemento la ciudad. No hay en todo el mundo una secretaria de Medio Ambiente que se haya dedicado a llenar de cemento una ciudad. Hacer segundos pisos y todo lo que ya sabemos que se hizo y que se hizo muy mal. Porque hoy ustedes están padeciendo parte de esos errores. En la administración de la exdelegada que salió reprobada, les quiero decir que se le dio preferencia al transporte particular. Los segundos pisos lo que hacen es darle prioridad al transporte particular. ¿Y qué es lo que necesita la gente de esta ciudad y de esta delegación? Transporte público de buena calidad. ¿No es cierto? ¡Sí! ¿Verdad que necesitan transporte para esta zona? ¡Sí! Bueno, pues eso debió de haberse hecho desde hace mucho tiempo. Por eso está reprobada, porque no pensó en las consecuencias a futuro de estas malas decisiones. Y por eso precisamente vengo a hacer compromisos muy claros con ustedes. Primero, muy importante el tema de la seguridad. Vamos a trabajar para recuperar la paz y la tranquilidad en las calles de la Magdalena Concreas. Vamos a regresarle la seguridad a esta ciudad y vamos a trabajar para que, como lo fuimos muchos años, la Ciudad de México sea la ciudad más segura de todo el país. No queremos resignarnos a que nuestros hijos no puedan salir a jugar. No queremos resignarnos a que nuestros adolescentes y jóvenes no puedan salir a divertirse, porque nos da miedo lo que pueda pasar con ellos. ¿No es cierto? ¡Sí! Eso no es normal y no lo vamos a aceptar. No vamos a aceptar que nuestras mujeres no puedan caminar con tranquilidad por las calles, porque las acosan o las atacan. Y lo peor que hoy está viviendo la gente, no nos vamos a resignar a que a la gente trabajadora de la Magdalena Concreas le quiten sus quincenas en el transporte público. Vamos a dar la batalla fuerte y yo ya les dije qué vamos a hacer. Vamos a construir el centro de monitoreo del transporte. Un lugar donde tengamos todo el transporte de esta ciudad con videovigilancia. Que esté georreferenciado y que podamos saber qué está pasando en cada uno de estos transportes. Y algo muy importante, vamos a crear la Policía Especializada del Transporte. Policía encubierta a bordo de los transportes. Que la gente no sepa quién de los que vaya arriba es policía, pero que sepan que vamos a actuar con toda la posibilidad de detener a todos esos delincuentes. Eso es lo que vamos a hacer, porque eso es lo que quiere la gente de Magdalena Concreas. Y les quiero decir también, vamos a ayudar a lo que hoy la gente nos está pidiendo. La gente nos dice con toda razón que no le alcanza para vivir bien. Que les da temor no tener dinero para que los hijos sigan estudiando. Y lo más importante, la mejor forma de resolver los temas de delincuencia y de inseguridad es con los hijos y los jóvenes en la escuela. Por eso, anuncié precisamente este apoyo que nos comprometimos a darle a los jóvenes de esta ciudad. Todos los jóvenes de preparatoria y de universidad van a tener una tarjeta que les acredite transporte gratuito en esta ciudad. Ese es nuestro compromiso, porque las familias gastan casi un 30% en el transporte para sus hijos para mandarlos a la escuela. ¿Es cierto o es falso lo que estoy diciendo? Si es cierto que les pega fuerte el transporte para los hijos, ¿no? Bueno, pues vamos a trabajar y lo vamos a hacer. Y otra cuestión que es muy importante, otra vez, y así me van a escuchar, no solamente en esta campaña, así me van a escuchar los seis años que vengan para mí como jefa de gobierno. Les voy a estar hablando todos los días de cuidar a los niños y cuidar a los jóvenes. Es la única forma en la que vamos a sacar adelante a esta ciudad. Por eso, hoy les vuelvo a confirmar. Vamos a trabajar para construir la red de guarderías, de estancias infantiles más grande que nunca antes hayamos tenido en esta ciudad. Necesitamos que todos nuestros hijos tengan espacio para estar cuidados. Y vamos a hacer lo que ya les comenté. Y cada día que camino las calles de esta ciudad, más convencida estoy de que esto es lo que necesitamos hacer. Vamos a hacer una red de trabajadoras sociales. Estas trabajadoras sociales no van a andar repartiendo apoyos ni van a estar haciendo cálculos electorales. Estas trabajadoras sociales van a ir a visitar las casas y van a confirmar que todos los niños estén en la escuela, que no haya jóvenes con problemas de adicciones. Y algo muy importante que ya les dije, y necesito que me ayuden a pasar la voz. Aunque yo sé que aquí en la Magdalena Contreras los hombres se portan muy bien. Ustedes han oído hablar de que de repente hay muchos papás que abandonan a sus hijos, ¿no? ¿Sí han oído hablar de eso? Bueno, pues necesito que me ayuden a pasar la voz. Necesito que le digan a la gente que cuando Alejandra Barrales llegue a la jefatura de gobierno, nos vamos a encargar de que esos hombres que les gusta andar teniendo muchos hijos, a esas mujeres que se animan a dejar a sus hijos, van a tener consecuencias si no se hacen responsables de sus hijos. No más niños abandonados en esta ciudad. Ese va a ser nuestro compromiso. Porque ustedes saben que eso le pega fuerte a la gente. Eso es en gran medida lo que hoy estamos padeciendo. Por eso necesitamos hacer esto. Y algo muy importante, esta ciudad tiene más de un millón de hogares que tienen como cabeza a una mujer. Son las mujeres las que tienen que sostener esos hogares. A veces tienen al marido, pero el marido está enfermo o no tiene trabajo. Por eso las vamos a ayudar. Y necesito que me ayuden a pasar la voz. Vamos a ayudar a ese millón de mujeres con 2.500 pesos mensuales para que ayuden en sus hogares a sus hijos. Ustedes saben bien que hay mujeres en esta ciudad que salen a trabajar y dejan a los hijos por menos de 2.500 pesos al mes. ¿No es cierto? Bueno, pues queremos que se queden mejor en su casa. Que estén al pendiente de sus hijos y que esta sea una forma de apoyarlos. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Yo les quiero decir que es muy importante también que me ayuden a platicarle a la gente de la Magdalena Contreras. Vamos a trabajar para darles acceso al transporte. Yo me he comprometido a construir en mi gobierno 50 kilómetros de metroférico. Que es la única forma en la que el transporte puede llegar a las zonas muy altas de esta ciudad. Y ustedes están en una zona muy alta de esta ciudad. Por eso el metroférico es para la Magdalena Contreras. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar para darle otro rumbo a nuestro país. Lo estamos haciendo con el frente. Pero también necesitamos hacer lo que nos toca en esta ciudad. Así que vamos a platicar estas propuestas. Necesito que me ayuden a pasar la voz. Y muy importante, se los vuelvo a decir, estos 75 días que nos quedan de campaña son muy importantes para ir a tocar puertas. Pero yo ya les he pedido que no solo me ayuden a tocar puertas. Necesito que me ayuden a tocar corazones. Necesito que la gente sepa que vamos a trabajar fuerte para sacar adelante a la gente de esta ciudad. Que a esta ciudad le ayude a una mujer que la ame, que la conozca y que esté dispuesta a morirse en la raya por la gente de esta ciudad. Necesito que le digan a la gente que esa mujer se llama Alejandra Barrales. ¿Están de acuerdo? ¿Me van a ayudar? Vamos a trabajar fuerte. Vamos a meternos con muchas ganas y con mucha fuerza porque vale la pena. Es por nuestros hijos, por nuestras familias para que sigamos avanzando. Ustedes ya no vivieron. Y saben muy bien que aquí en la Magdalena Contreras tienen un ejemplo muy claro de cómo no se debe gobernar. Y así como va a pasar en la Magdalena Contreras, por supuesto que va a pasar también en el país. Y ni siquiera lo digo para la jefatura de gobierno. Porque el candidato del PRI se enoja porque su campaña la hemos llamado Fantasías Miquel. La primera fantasía es que el PRI piense que puede ganar la ciudad. ¿Ustedes creen que eso podría pasar? ¡No! ¿Verdad que no? ¡No! Bueno, pero también le decimos al PRI para que no se le vaya a olvidar. Por supuesto que no van a ganar la presidencia. Por supuesto que no van a ganar la jefatura delegacional en Magdalena Contreras. Pero también les decimos con claridad, no van a ganar la jefatura de gobierno. Vamos a ganar con el frente, vamos a trabajar fuerte porque eso es lo que quiere la gente. Vamos a recuperar el gobierno de la Magdalena Contreras y vamos a trabajar fuerte para darle resultados a la gente que eso es lo que hoy más nos están solicitando. Yo les quiero solamente a todas, a todos ustedes, darles las gracias por acompañarme en una tarde de viernes con una convocatoria muy sencilla pero muy significativa porque sé que ustedes vienen con todo el ánimo y todo el corazón de que salgamos adelante en esta campaña. Y así va a ser, lo vamos a lograr. ¡Que viva el Frente! ¡Que viva la Magdalena Contreras! ¡Que vivan las mujeres de la Magdalena Contreras! ¡Muchas gracias!